Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán que pueden seguir cada miércoles a las 9 y media de la noche a través de la tele Mogán de la radio y también a través de nuestras redes sociales de Facebook, de Youtube y de Evox. En el programa de hoy vamos a hablarles de TikTok, yo llevo en esta plataforma desde la pandemia prácticamente creando contenido y también consumiéndolo, a veces incluso me saltan las notificaciones de que llevo bastante tiempo el app y que debo salir de ella y hacer vida incluso. En el día de hoy vamos a hablar con un tiktoker, una persona que conocí dentro de la aplicación y le dije ¿por qué no? Vamos a invitarlo al programa y con él hablaremos de tiktok, pero también hablaremos de humor en un programa que hemos titulado Risas tiktokeras. El Salpique, un podcast con pocas visualizaciones pero que llega a muchos corazones. El Salpique, llevamos poco tiempo desde que empezamos, por eso tenemos pocas reproducciones, esperemos que nos hagamos virales y que también tengamos bastantes reproducciones, pero yo creo que llegamos a los corazones de la gente, bastante eso es importante. Una persona que sí sabe de visualizaciones y de temas de las redes sociales es nuestro invitado de hoy, Richard Alexander. ¿Qué tal está? Todo bien, un poco nervioso, como te dije antes, pero todo bien, todo bien, sí. Bueno, aquí como te digo siempre a los invitados, esto es una charla amena, tranquila, así que lo importante es eso, que te sientas a gusto y como si fuera un amigo más y hablamos de estos temas con tranquilidad. Richard, a ver, coméntame un poco, ¿cuándo empezaste con el mundo de las redes sociales? En verdad, o sea, yo, hay gente que piensa que yo empecé hace muy poco realmente, pero yo empecé justamente saliendo de la pandemia, lo que creo que elegí la red social no indicada, porque empecé realmente en Instagram, pero ahí no se viraliza tanto como puede ser en TikTok, entonces yo empecé ahí, no recibía tanto apoyo, recibía muchos ahí también porque decía, ¿tú qué estás haciendo eso? No te dedicas a los videos. Me rendí, pasó el tiempo y como yo trabajo en hostelería, pues ahí conocí muchos clientes que me decían, mira, con tu chispa, con tus cosas, ¿por qué no empezás a crear contenido? No sé qué, y en TikTok realmente empecé en febrero, el año pasado, o sea, hace un año, y pues ahora pues recibiendo el apoyo de la gente, la verdad, de la isla, de las islas en verdad, y poco más allá. O sea, llevas realmente poco tiempo en las redes sociales, yo te conocí, tengo que decir que yo te conocí en TikTok, te conocí yo creo que hace un par de meses bueno, y entonces pensando así en el programa y tal, digo, oye, ¿por qué no lo invito? Porque además vi que vivía cerca de aquí, y digo, ¿por qué no lo invito al programa? Lo voy a invitar, me parece súper simpático ver tus TikTok y todo esto, digo, creo que tendría una entrevista, una buena charla, por eso te traje aquí. Tenemos nosotros el vídeo de, bueno, tenemos para enseñarle a la gente, ponerle un poco en contexto, yo lo conocí en TikTok, vamos a conocer algunos de tus vídeos de TikTok, si te parece, ¿vale? Algún cachito. Madri, usted me puede explicar por qué los canales cuando se molestan, se ponen de la siguiente manera, tienen alguna costumbre que soy un poco, un poco graciosa, ¿sabes? Más que todo con los que se van a pelear, o sea, ellos están molestos y empiezan... Uno anda en modo caracas, ¿sabes? modo Venezuela, no se puede quedar huevoneado. Aquí no pasa nada, no, pero uno tiene que estar activo, uno que está... Yo la otra vez riéndome como hablaban los canarios, me di cuenta de una cosa, y es que te cortan las palabras. Por ejemplo, las reacciones, hay mucha gente que me dice, Dios, que guay eres tan o si qué, la otra vez uno coge y me dice, yo, rilla, rilla, no Richard, rilla, eres el mejor, no el mejor, el mejor. Es buenísimo. 56.000 seguidores actualmente prácticamente en TikTok. Yo creo que te conocí por uno de estos vídeos. Puede ser, sí. Creo que te conocí por el tema de los vídeos de los canarios. Puede ser. Creo que fue uno de los vídeos más virales. Uno de los más virales, que de hecho lo tengo anclado, es cuando justamente empecé a hablar de los canarios, y vi que a la gente le empezó a gustar, a comentar, a compartir, y seguí, ¿sabes? Porque realmente fue la experiencia que viví de llegar a Canarias, ¿sabes? Yo, en Venezuela se habla de una manera muy diferente, aunque tenemos cosas parecidas, pero se habla de una manera muy diferente. Y un día iba caminando y dije, es verdad que la gente en Venezuela piensa que en toda España la gente habla, joder, macho, es que, tío, de verdad, tío, ¿sabes? Y yo dije, pero es que aquí no se habla, aquí, así se habla, aquí se dice, chacho, que fue mi niño, ¿cómo estás? No sé qué, ¿sabes? Se habla muy diferente. Y dije, pues le da contenta y todo, ¿qué tal? Y la gente pues empezó a... A verte más, a verte más. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquito de ti, porque yo creo que mucha gente te conoce por redes sociales, pero te conoce poco personalmente, quizás. Bueno, explícanos un poco, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia y todo? Pues yo nací en Venezuela, en Caracas. O sea, realmente vivía con mi madre y eso, pero por el tema de las situaciones de Venezuela y de eso, mi madre emigró hace muchos años, aquí a la isla. Me quedé con mi padre y demás. Y pues nada, vine primero con 12 años a la isla. Lo que, o sea, no me adaptaba mucho, era muy niño. Como dije antes, me quería con mi padre y eso. Entonces, la situación de mi madre no es que era complicada, sino que no era la misma afinidad. Y al final, pues, me regresé a Venezuela y luego volví otra vez a los 16. Guau. Y llevas desde los 16 hasta actualmente, ¿no? Hasta actualmente, sí, pero porque no he podido volver a Venezuela por el tema político, ¿sabes? En Venezuela, pues, la situación política está bastante mal. Tema de papeleos de pasaporte y demás. Por ejemplo, yo tengo mi nacionalidad española y demás, pero no puedo viajar a Venezuela con mi nacionalidad española. Tengo que tener mis papeles venezolanos. Entonces, es difícil, o sea, me ha hecho difícil volver a Venezuela. Yo tengo años sin ver a mi familia todavía. Eso te iba a decir, o sea, tienes gran parte de tu familia entonces en Venezuela actualmente. Sí, claro. O sea, aquí, bueno, vive mi madre, mi hermano, mi hermana nació aquí, mi sobrino no sé qué. O sea, estamos ya creando una generación mujer ya canaria venezolana. Pero la familia con la que me crié está prácticamente en Venezuela. Mi padre, mis abuelos. O sea, ¿y te gustaría volver? ¿Te gustaría volver? Me gustaría volver, pero de vacaciones, o sea, a visitarlos, claro. No, no, aquí yo estoy súper bien, la verdad. Pero me gustaría visitarlos, volver a ver a mi padre, a mis abuelos, a mis amigos, ¿sabes? Aunque sea una o dos semanas, me vendría bastante bien porque hay veces que eso hace falta, ¿sabes? Su gente, el calor de la gente que uno quiere, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo hace que no los ve? Ocho años, casi nueve ya. ¡Guau, guau, guau! Para irse echar a muchísimos de menos, ¿no? Bastante, la verdad. O sea, por ejemplo, mi padre es una de las personas que me has hecho de menos porque para mí mi padre es, ya no es mi padre, ¿sabes? Es mi amigo, mi mejor amigo, mi hermano, todo, ¿sabes? Yo, puede pasar cualquier cosa que tú me lo dices, me dice cualquier persona y a mí me da igual, pero él me lo dice y es como que esa palabra va a misa, ¿sabes? O sea, yo, ahí está lo que él diga, eso es. Entonces, sí, es la persona que me has hecho de menos, la verdad. ¡Qué bueno! Y qué importante es el apoyo de tu familia en este sentido, en las redes sociales. Las redes, pues, para mí es súper importante, la verdad. Al principio, tengo que decir que no todo el mundo me apoyaba, de mi familia. Los que más me apoyaron fueron mi padre y mi hermano, mi hermano que está aquí en España, en la isla. Pero, por ejemplo, bueno, eso siempre pasa, artistas también nos ha pasado y demás. Por ejemplo, mi madre era como que, pero ¿por qué haces eso, sabes? Ponte a hacer otra cosa, otra cosa productiva, no sé qué. Es como que, ¿sabes? Tú vas a escuchar eso de tu madre, es como que, joder, en serio, ¿sabes? En plan, apóyame. Entonces, pero ya realmente se lo fue creyendo cuando fui cogiendo viralidad ya después de los años, o sea, cuando empecé otra vez en TikTok, que ya desde el verano pasado la gente me empezó a dar apoyo por el tema del hablar canario. Ya yo también intenté no generalizar solo el hablar canario, sino en general, el creador de contenido en general. Y pues ella ya al ver que la gente, pues, me reconocía, me pedían fotos, no sé qué, es como que, ah, vale, pues, ahora sí veo que estás, ¿sabes? Que lo estás tomando en serio, ¿sabes? Por así decirlo. Entonces, es como que... Qué bueno. Y actualmente, ¿a qué te dedicas? Porque aparte de las redes sociales, me imagino que tendrás una vida privada, también laboral, ¿te dedicas a qué te dedicas? Soy animador turístico en la cadena Río. O sea, te pega totalmente eso. Sí, 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 es que yo siempre digo a la gente, para mí, mi trabajo no es mi trabajo, yo soy así, ¿sabes? Me sale solo. Hacer las actividades, hacer reír a la gente, ver a las señoras en la cuella, y yo, ¿qué tal? Pues, ¿sabes? Como que, sí, súper guay. ¿Qué es lo que sueles hacer como animado? Porque ahí puedes hacer desde eso, de a coballín a espectáculos, creo que te he visto, incluso que estás ensayando baile y todo. ¿Qué es lo que sueles hacer? Pues ahí, bueno, yo hago un poco de todo. Lo que no estoy mucho con los niños más pequeños, porque es verdad que como son de fuera y demás, pues, a mí el tema de que no me entiendan, me frustra, ¿sabes? Pues me gusta hacerlos reír, disfrutar y no sé qué, entonces a lo mejor me viene un chico, un niño francés, y yo, a petit peu, croissant y torrifé, ¿sabes? Entonces no sé, pero de resto, pues, hacer las actividades, el tiro con arco, los dardos, el aquajín, clases de baile, todo ese tipo de cosas, espectáculos en la noche también, y pues sí. Hablabas un poco de los comienzos, yo no sé si recuerdas cuál es tu primer vídeo de TikTok que tienes ahora mismo. No me acuerdo. Si no te lo recuerdas, nosotros lo tenemos. Si les parece, chicos, vamos a verlo, el primer vídeo de TikTok. Gente, yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo de entrar justamente ahora que acaban de encontrar a cura para el coronavirus. No sé qué, una rana, que si no se han dado hoy, se han dado mañana. Ay, buenísimo. Pero es que, mira, es que primero no sé cómo hicieron para bajar tanto para encontrar ese vídeo. Y segundo, es que ese vídeo lo hizo justamente, como te dije, saliendo de pandemia, cuando creaba contenido en su momento, pero ya yo en ese momento yo no estaba creando contenido, era como que lo quería intentar. Y dejé el TikTok y empezó en Instagram. Y fue cuando dije, mira, no, esto no es lo mío. Pasaron dos años y ahora pues lo retomé. Es que tuve que ir bastante para abajo para el TikTok para ver el vídeo. Y eso, ese vídeo, pues, se notaba que estábamos en pandemia. Ya, ya, ya. Porque era referente a la pandemia. El COVID, sí. ¿Cuánto has evolucionado desde ese primer TikTok actualmente? Muchísimo. O sea, yo no, yo empecé realmente a crear contenido y no sabía que iba a llegar hasta aquí. O sea, yo decía, ojalá llegar. Pero a mí lo que me hacía ilusión era hacer reír a la gente, ¿sabes? Yo cuando empecé a crear mi primer vídeo de TikTok, cuando me lo tomé en serio hace un año, vi que la gente comentaba, le daba me gusta, me seguí, decía, joder, pero si la gente que no conozco me está siguiendo, está comentando y demás, es por algo. Entonces dije, pues, voy a seguir. Y, ¿sabes? Fui poco a poco, o sea, construyendo una comunidad poco a poco, hasta que llegó el tema de cuando empecé a hablar de las islas, de los carnavales, porque realmente la gente me empezó a conocer también por el tema de los carnavales. Porque dije, chiquillo, mira, vamos a ver. Tenemos tres años, dos años, no sé cuántos años sin carnavales, cursen los disfraces, ¿sabes? No me vayan a venir con el tutú, eso de Minnie Mouse, ¡ay, soy Mickey! No, no, vale. Y así empecé y entonces ya, pues, empecé cogiendo más viralidad. Y, ¿cuál crees que es el motivo de tu éxito? O sea, porque aparte de estos vídeos que son, ¿pero qué crees que tienes que te hace que...? Yo creo que es mi manera de ser, soy muy natural, ¿sabes? No es algo que yo simule, o mi risa, por ejemplo. Mucha gente piensa que mi risa la simulo, pero es que en el vídeo me sale así, pero yo normalmente cuando cojo una risa muy, muy, me inspiro, es como, me río y me río y me río y la gente después se contagia, ¿sabes? Pero mi risa es así, ¿sabes? Entonces, puede ser mi personalidad, mi manera de ser, que soy natural, ¿sabes? Puede ser. Y a eso le llevo a la gente. Me hablabas un poco de los carnavales y todo esto. ¿Cómo estás llevando el...? Pues, yo te sigo en redes sociales y veo que mucha gente saca fotos contigo, las comparte. ¿Cómo llevas esa parte de que la gente te pare en la calle, te reconozca? O sea, al principio para mí era súper raro, sigue siendo raro ahora mismo, pero, por ejemplo, yo cuando empecé a tener como la subida de seguidores y eso, dije, joder, pues guay que la gente me está reconociendo y no sé qué, pero dije, bueno, ya se quedó hasta aquí, ¿sabes? Ya esto no va más. Hasta que llegaron los carnavales de Las Palmas y ahora los del sur y fue una locura, o sea, una locura total. Yo dije, no me lo esperaba, no me esperaba el cariño de la gente, tantas fotos, tantas palabras bonitas, tantos abrazos, o sea, ese calor es impresionante, la verdad. Y aparte también que, o sea, intento ser lo más natural posible porque si no fuese por ellos, realmente yo no seguiría creciendo en las redes sociales, entonces no es como que, no, no, ya no, o sea, es como que lo que tú quieras, si quieres una foto, tres, cuatro, voy a tu casa, si quieras, lo que sea, ¿sabes? Sin embargo, yo he visto algún directo tuyo, creo recordar que decía que realmente eres una persona vergonzosa, ¿no? Sí. O sea, tienes, o sea, en la calle como a la hora de que se te acerca la gente, ¿tienes vergüenza realmente? Sí, un poco, un poco sí, porque es que no me lo espero, ¿sabes? Y también hay, son personas que piensan que, porque me dedico a las redes sociales y no sé qué y soy muy así, pues siempre estoy así, obviamente tengo mi parte súper feliz y tengo mi parte tímida, ¿sabes? Alguien que no conozco, venga, me pide una foto, un abrazo, es como que, hola, ¿qué tal? Pero me da vergüenza, ¿sabes? Y de hecho, por ejemplo, ahora mismo me da vergüenza ver uno de mis vídeos, porque a mí no me gusta que vean mis vídeos en persona, no me gusta, es como que no lo veas, velo después cuando no esté yo. Eso te iba a preguntar precisamente, si te da vergüenza verte a ti mismo. Sí. Bastante. Claro, cuando yo, por ejemplo, subo vídeos y los chicos me dicen, venga, voy a verlo, no sé qué, dije, no, no, velo cuando yo no esté presente porque me da mucha vergüenza, te lo juro, no me gusta. ¿Y por qué te da vergüenza? No sé, no me gusta escucharme, no me gusta, o sea, yo grabo el vídeo y yo veo mi vídeo solo y digo, o sea, este va a ser un palo de vídeo, pero cuando lo vea alguien es como que, qué vergüenza, tío, no, 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 que no lo veas, no lo veas, no sé, es así. ¿Tú cuando haces un vídeo, sabes si ese vídeo se puede volver viral o no? ¿Ya sabes? Depende, porque yo muchas veces cuando grabo, grabo un vídeo que lo tengo pensado, que digo, esto le va a llegar a la gente y pues ya veré si TikTok me muestra el vídeo o no, si va a tener resultados o no. Y hay otros vídeos que lo hago para mantenerme en algoritmo, ¿sabes? Es como que este vídeo lo suelto a las 4 porque si cae a las 4 va a tener viralidad o puede que la gente lo apoye más. Y hay otros vídeos como que, bueno, no está tan bueno, pero lo subo para mantenerme, seguir saliendo a la gente, ¿sabes? Que la gente me siga viendo. Eso es importante porque mucha gente no lo sabe y con el tema de las redes sociales y de TikTok funciona en gran parte por el contenido, la persona y todo esto, pero hay un gran porcentaje que es el tema del algoritmo, que al final hay aplicaciones, sobre todo como TikTok, que lo que más te premia es la constancia, las horas en las que publiques y al final no es un poco una lucha constante muchas veces subir contenido cuando no tienes ganas de subirlo. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que me levanto y digo, hoy tengo que subir un vídeo o tengo una idea, pero digo, si hoy yo no me siento en el mood, no puedo grabar, ¿sabes? Porque la risa que todo el mundo espera no me va a salir, la chispa que todo el mundo espera no me va a salir, entonces como que prefiero no grabar hoy y, bueno, que entonces me quiere penalizar, me penalice, pero si no me siento para grabar, no me siento para grabar, ¿sabes? O grabo cualquier bobería, lo típico que pones textos abajo y bailas un poco. Pues mira, si TikTok me quiere mostrar ese vídeo, pues lo muestre, pero no es mi día, hoy no es mi día. ¿Qué es lo que te inspira a la hora de crear un vídeo? ¿Qué cosas son las que te inspira? Pues, no sé, simplemente intento pensar las cosas que yo he pasado, que a la gente también le suele pasar, y pensar que eso la gente se puede sentir identificado y se va a reír con el contenido. Es como que, bueno, eso mismo me pasó a mí, o me pasó ayer, o le pasó a mi primo, o etiquetan a la hermana, al primo, tú hiciste esto, ¿te acuerdas de no sé qué? Es como que siempre intentan pensar no solo en mí, sino en lo que hayan podido pasar los demás para poder crear el contenido, ¿sabes? Normalmente tienes, o sea, ¿se te ocurren ideas constantemente o hay veces que te cuesta demasiado que te salgan ideas? Hay veces que me cuesta bastante y otras veces que ya solo salir o que pase un evento o lo que sea, ya tengo el contenido hecho, por ejemplo, los carnavales. Yo en los carnavales tenía el contenido de los disfraces, lo que pasó, lo que no pasó, lo guay que no nos pasamos, las cosas malas que pasaron, X, ¿sabes? Ya tenía el contenido. Hay otras veces que tengo que pensar en lo que puedo grabar hoy, ¿sabes? Y hay otras veces que yo estoy durmiendo, me levanto a las dos de la mañana y digo, pienso un video, hago, joder, lo apunto, y ya vengo a dormir otra vez, porque si no... Eso te iba a preguntar, ¿en qué lugar te inspira a ti? Porque a mucha gente le inspira estar en la taza del váter, en la ducha, ¿en dónde te vienen mejores ideas? No sé, la verdad, ahora mismo no lo he pensado, yo creo que siempre se me vienen ideas a la cabeza, mientras hablo contigo a lo mejor mañana tengo un video o voy al centro comercial y se me ocurre un video, depende de la situación, no tengo algo realmente que me inspire en un sitio en concreto, ¿sabes? O sea, las ideas te vienen constantemente, me imagino. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Ya tienes contenido grabado que va subiendo? Es decir, tú cuando trabajas para TikTok, es decir, cuando creas contenido, ¿es que realmente lo creas y lo subes directamente o ya vas guardándote contenido y lo vas subiendo poco a poco? Yo normalmente, o sea, yo... Son muy pocas las veces que yo guardo una idea y la subo. Normalmente yo siempre me levanto de la cama o me termino de bañar o lo que sea, se me viene la idea, la grabo y la subo. O lo que suele pasar es que yo grabo y lo guardo en borradores porque no lo puedo subir a las 10, o sea, si me ocurre la idea a las 10 de la mañana, no lo puedo subir a las 10 de la mañana. Tengo que grabar, subirlo a las 12, a las 2, depende de la hora que tengan que subir las publicaciones. O sea, lo suelo guardar más que todo durante ese día porque ya hice el video, pero tengo que subirlo a una hora diferente, ¿sabes? Pero no suelo grabar muchos borradores, ¿sabes? Simplemente, siempre los intento subir los mismos días. O vas subiendo en el mismo momento. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente? Me hablabas de la parte positiva, pero también has recibido hate y parte negativa. Sí, bastante. Al principio me costó bastante el tema del hate porque cuando empecé a recibir mucho hate fue en el tema del hablar canario porque hay mucha gente que se lo tomaba muy bien y otra gente pensaba que yo me estaba burlando de los canarios y es como que, a ver, ustedes no entienden que el mensaje que yo quiero transmitir es que no todo el mundo sabe cómo hablan los canarios. No todo el mundo sabe dónde son las Islas Canarias. Yo doy a mi ejemplo. En Venezuela, ¿dónde estás tú? Las Islas Canarias. ¿Y eso dónde es? La gente ya no sabe. O sea, si yo le digo a la gente, Chacho, ¿cómo estás? ¿Qué fue, mi niño? Chete, pues, vaifo. La gente va a decir, ¿qué estás diciendo? Pues yo le digo, mira, eso no, eso, o sea, las Islas Canarias son parte de España también, pero no se habla igual, ¿sabes? Se habla diferente. Aquí se habla así, así se habla sabe. O sea, había mucho hate por el tema de que te ríen los canarios, si no te gusta, vete a tu país, no sé qué. Y es como que, sí, sí, los típicos comentarios que intentan hacer daño y lo llevé un poco bastante mal porque había días que, o sea, hubo etapas que tuve que, a lo mejor dos veces, por ejemplo, parar el TikTok por una semana, ¿sabes? Tener un descanso porque decía, leía todos los comentarios, a lo mejor tenía uno o dos comentarios malos y eso ya me hacía derrumbarme, ¿sabes? Porque decía, yo intento hacer ríos a los demás, que tengan un buen tiempo, si tienen un mal día o lo que sea, pues se rían, la pasen bien y que de repente no transmite el mensaje a todo el mundo, es como que me hace decaer, pero obviamente no soy mona de oro, ¿sabes? Para caerle viendo a todo el mundo y entonces he intentado sobrellevarlo. Ahora lo sé llevar mucho mejor. Eso te iba a preguntar, ¿actualmente cómo tienes hate todavía o lo llevas...? Ahora no tanto, ahora no tanto, porque, no sé, a lo mejor ya la gente se ha dado cuenta que mi contenido es totalmente humor y que intento transmitir otro mensaje, pero, por ejemplo, hace dos días hice un video y la gente también a veces le cuesta interpretar lo que es el humor, ¿sabes? Mucha gente piensa que yo, por ejemplo, digo, este, no sé, eran cinco cosas y yo digo eran diez, entonces la gente, ¡Oh, exagerado! ¿Por qué? No sé qué. Y es que, vamos, chiquillos, vamos a ver el humor, muchas veces tienes que exagerarlo para que la gente vea el contraste y diga, ya, se pasó, y se ríen de lo que está pasando. O sea, hay muchas exageraciones que son parte del humor, no tiene por qué ser literalmente las cosas, entonces, recibo un hate en estos días, pero, y lo intenté sobrellevar hasta que me hicieron un comentario como que, dices esto para crear contenido, no sé qué, crear polémica, y yo como que, no, vamos a ver. Hice un video de reacción y dije, mira, pasa esto y esto y esto, este es mi pensamiento, ustedes tienen el de ustedes y ya está, no pasa nada, ¿sabes? Pero... Tienes que estar justificándote constantemente. Muchas veces, aunque intento no hacerlo porque la gente me dice, no lo hagas, no sé qué, no tienes que darle explicaciones, pero intento hacerlo para que la gente, aunque muchas vayan a decir, eres un mentiroso, o no me crean o lo que sea, intento hacerlo para explicarles a la gente cuál es mi sentido, cuál es mi motivo y que no se queden con lo malo, ¿sabes? Muchas veces me paso a subir un video, tener un 90% de mensajes positivos y la gente se queda con el 10% que lo que hice fue exagerar algo para que vean el humor, ¿sabes? Para que se den cuenta de lo que está pasando y es como que, bueno, ¿qué voy a hacer, sabes? Es que al final es complicado porque la persona que crea contenido y la persona que se expone en redes sociales, yo tuve en mi momento un canal de YouTube y yo era consciente de que al final te expones y más si hablas de tu vida privada en algún tipo de parcela, la gente va a opinar de ello y es que le das tú las armas a que le opine, entonces vas a tener tú que saber sobrellevar la situación. Y luego me parece muy curioso eso, que toda la gente, incluso influencers, famosos, coinciden en lo mismo, siempre nos pasa lo mismo de recibimos tales comentarios, el 90% son positivos, como acabas de decir, y el 10% son negativos y nos enfocamos en el negativo y nos machacamos con esos pensamientos negativos. Al final yo creo que lo importante es tener una buena autoestima para todo esto. ¿Cómo puedes trabajar tú exponiéndote en las redes sociales a esa autoestima? O sea, ¿cómo lo llevas? Pues la verdad es que ahora mismo no tengo una respuesta, pero no sé, intento, como antes no lo hacía, pues intento ahora mismo enfocarme en los comentarios buenos y también crear un poco más en mí, ¿sabes? En el tema de, ya, o sea, humorístico, en lo que estoy haciendo, enfocado en lo que tengo que hacer. Si, por ejemplo, le doy un comentario malo es como que, vale, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero yo, por ejemplo, tengo proyectos, ahora mismo con personas que están logrando muchas cosas a nivel musical, a nivel humorístico, a nivel futbolístico y es como que si esas personas que están subiendo o están ya arriba, ¿sabes? Y están logrando mi trabajo porque me tengo que enfocar en alguien que quizás no logro nada con su vida, ¿sabes? Entonces como que intento enfocarme en cosas más positivas que en lo negativo, aunque me ha costado bastante, pero lo intento llevar por ese camino. ¿Crees que estamos en una época difícil para hacer humor? Sí, bastante. Yo creo que sí porque, bueno, no sé, a lo mejor antes cuando yo veía los monologuistas, más que todos en Venezuela, que es donde me crié y eso, la gente quizás, o a lo mejor en Venezuela y en España es muy diferente, ¿no? Pero la gente no se tomaba las cosas tan a pecho, se tomaba con más risa o con más humor y yo creo que las cosas han ido cambiando y cualquier mínimo comentario que tú hagas que a la gente le pueda parecer ofensivo ya eso va a ser un ataque para esa persona y para el familiar y para los que siguen. Entonces es un poco difícil, ¿sabes? Porque para lo que a mí puede ser humor, para ti puede ser la gran ofensa del mundo y se van a reír sin cuenta pero si esa persona no lo ofende, pues, ¿sabes? Y ahí tú vas a caer como que, joder, no fue mi intención, ¿sabes? Ya. Te sientes, eso te iba a decir, ¿te sientes limitado a la hora de crear contenido muchas veces por eso mismo? Porque sabes que le puede herir a la gente. Sí, yo he tenido muchas, o sea, he tenido muchas ideas pensadas o hasta las escribo y a la hora de grabarlo digo, no puedo grabarlo porque yo intento, yo no escribo nada, yo simplemente intento grabarlo como sale en el momento porque es mi naturalidad y es como que no puedo decir esto, bueno, lo elimino, voy a decir no sé qué, no puedo decir esto y es como que mira, no voy a hacer el video porque cualquier cosa que le pueda ofender a la otra persona intento no hacerlo porque si no, es que, ¿sabes? No voy a disfrutar yo tampoco, yo quiero que la gente disfrute, no que se lo tomen a mal, ¿sabes? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías una habilidad especial para un humor? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba y que podrías valer para ello? Yo creo que fue desde que la gente empezó a decirme que quería contenido, ¿sabes? ¿Por qué? Pero es verdad que yo desde pequeño siempre he sido, por así decirlo, el payaso de la clase, ¿sabes? Siempre me gustaba hacer rir a la gente, divertirme, hacer boberías, no sé qué, con mi familia, siempre. Pero para el tema del humor, yo creo que fue eso, cuando la gente empezó a decir ¿por qué no creas contenido? ¿Por qué no creas contenido? Es que eres súper chistoso, me encanta tu actitud, cómo te ríes y dije, pues vamos a darle caña, a ver qué tal. Actualmente estás dándole caña al tema del humor. ¿Cómo te ves próximamente? Porque creo que bien, no sé si en alguna red social tuya que decías que a lo mejor había un proyecto entre manos y que te inspira mucho Quique Pérez y que no sé si te vas a embarcar en el tema del monólogo o no. Sí, de hecho, o sea, la gente me está diciendo mucho que me metieron en el tema del monólogo o que porque no hacía shows y no sé qué, que seguramente lo iba a petar y dije, me lo tengo que pensar mucho porque para mí las redes sociales es una cosa y ya presentarme ante un público, escribir algo y demás, expresarme, puede ser más difícil, ¿sabes? Entonces, realmente todo empezó por el tema del TikTok. Obviamente, me contactó una productora para decirme, o sea, que querían contar conmigo para que le escribiera un monólogo y no sé qué, ellos me iban a conseguir los eventos y todo eso. ¿Qué pasa? Que yo no me sentía muy seguro, en ese momento también estaba pasando pero no era una buena etapa y tardé mucho en responder. Cuando les volví a escribir pues decía, mira, no, al final todo se ha caído, no sé qué. Y dije, bueno, puede ser por el tiempo, puede ser porque ya no confían en lo que voy a hacer, no pasa nada y después con el tiempo la gente me seguía apoyando con el tema del TikTok, me comentaron lo del monólogo y yo dije, pues voy a ver qué tal. Me pasaron unos flyers de un concurso de monólogos y antes de presentarme, yo tenía una oportunidad, o no, ya había visto a Quique en varios shows y tuve la oportunidad de conocerlo en uno de los hoteles donde yo trabajé. O sea, para mí Quique es el mejor, ¿sabes? Y tuvimos un buen contacto, también conocí a la niña porque fue al hotel y eso, no sé qué, compartimos con él y todo eso. Me sacó una foto con él y pues nos seguimos en las redes sociales y ahí yo no estaba tan, ¿sabes? Ni siquiera estaba haciendo mucho contenido bueno por hacer lo que a la gente le llegase. Luego de eso, pues como ya yo tenía a Quique referente, cuando me pasaron el flyer le escribí, oye Quique, mira, me pasa esto, no sé qué, yo estoy súper nervioso, yo no sé qué voy a hacer, tú me puedas ayudar, no sé qué. Él tenía uno de sus shows ahora que creo que es la mil o algo así, la cien mil, puede ser uno de los últimos shows que está haciendo, que de hecho también fue a verlo y después de eso él me dijo, o sea, él me dijo, sí, yo te voy a ayudar, no sé qué, no te pasa nada, dame tiempo, no sé qué, pasó eso y él me escribió, me dijo, mira, ya que ahora estoy un poco más relajado después del show y tal, cuando quieran tomemos un café podemos hablar sin ningún problema. No hemos tenido la oportunidad todavía de sentarnos a hablar y eso, pero después de eso también pues tuve la oportunidad de hablar un poco también en palabras con Saúl también que abrió uno de sus shows también y con chicos que están empezando en el tema del monólogo, del humor, no sé qué, me han invitado a hacer monólogos de, ¿sabes? cortos de 10 minutos y eso, me dicen, mira, si tú quieres presentarte, prepárate un buen monólogo y tal y te vas presentando, ¿sabes? Preparas uno hoy, preparas uno mañana y así, cuando se te dé la oportunidad pues si se te da esto te van a seguir llamando para otro sitio, ¿sabes? Y yo pues todavía me lo he tomado en serio porque no he escrito nada todavía porque pienso que es muy grande todavía para mí pero vamos a ver qué tal. Eso te iba a preguntar, o sea, si habías hecho algún monólogo ya o aunque sea un pequeño o algo. No, de momento no, no, pero porque no me siento preparado, ¿sabes? Quizás el día que diga, pues mira, este va a ser el día y lo escriba, vale, pero también hay mucha gente que dice, Richo, tú no necesitas escribir nada, tú improvisas y seguramente sales algo bien pero no me siento del todo preparado, ¿sabes? Quizás es una inseguridad el tema de presentarme a un monólogo pero eso se va trabajando con el tiempo, ¿sabes? Así como hemos trabajado también el tema de los hate, pues seguramente eso también se irá trabajando. ¿Cómo llevas? Porque supongo que el trabajo te ayudará un poco el enfrentar tan público, o sea, ese paso de enfrentar tan público y poder interaccionar con ellos. Al principio era, para mí era súper complicado cuando me estuve en el tema de la animación pero ahora, a mí me encanta coger un micrófono, ¿sabes? Coger un micrófono, decir cualquier bobería, ver que los clientes se están riendo y encima que es en inglés, ¿sabes? Que ni siquiera es en español sino que yo digo, si puedo hacerlo en inglés, puedo hacerlo en español pero siento que no es lo mismo porque me siento con la libertad de hacer cualquier bobería, es mi trabajo y estoy haciendo cualquier cosa y la gente se está riendo, me están recibiendo a que quizás cuando empiezo los monólogos mucha gente no va a ser de la gente que me apoya sino gente random que no sabe quién soy y me da miedo también hacer algo o hacer un chiste o cualquier comentario del monólogo que voy a crear y la gente no lo reciba o no le hace gracia, es como que imagínate que me queda como un silencio, ya si yo soy nervioso de por sí, me da vergüenza, ahí me da un ataque, ¿sabes? Eso te iba a decir, digo que tiene que ser bastante complicado sobre todo en el mundo del humor enfrentarte a un público porque ves la reacción de forma directa en sus caras, o sea no es lo mismo crear contenido en TikTok que tú lo creas y bueno, no ves las caras de nadie a enfrentarte el cara a cara y ver la gente que si está riéndose, si no se está riendo, tienes que estar preparado ¿verdad? para dar ese paso me imagino. Me acabas de hablar de posibles concursos de monólogos, me dice que ahora mismo no te sientes preparado pero ¿crees que en un futuro próximo te atrevería? Sí, puede ser, puede ser porque a ver, desde pequeño no sé por qué siempre he tenido esa cosa de llegar a la gente, de recibir aplausos, de que la gente se entusiasme cuando me vean, ¿sabes? Yo por ejemplo mi sueño antes era ser jugador profesional de baloncesto en Venezuela y yo por ejemplo le decía a mi padre papá yo voy a estar ahí abajo y tú me vas a dar desde las gradas porque yo quiero que tú me sientas como que así orgulloso de mi hijo que la gente lo reconoce, está jugando, está haciendo lo que le gusta pero no se ha dado pero en este por ejemplo en el tema del humor a él me encantaría subirme a un escenario y que la gente diga joder yo vine a ver a Richard ¿sabes? yo estoy aquí por Richard entonces como que pues seguramente algún día caerá pero de momento no se lo preparaba. Eso te iba a preguntar ¿cómo te ves aquí en unos años? No sé es que no sé es que no sé por qué como te digo no me esperaba nada de esto de este crecimiento en las redes sociales del apoyo de la gente y demás pero yo creo que si sigo por ese mismo camino seguramente va a llegar mi momento en el cual yo siga o sea crezca mucho más y pues ¿sabes? ya no vengan cosas mejores a futuro seguramente ¿sabes? ya sean colaboraciones ya sean encontrarme con otros artistas o humoristas o llenando estadios no lo sé no sé qué me depara el futuro para esto pero yo quiero seguir en el mismo camino para seguir construyendo mi comunidad ¿sabes? y mi futuro en el mundo del humor o sea pero tu idea es seguir en el mundo del humor ¿no? o sea dejarías el mundo de la animación y te meterías de lleno si tuvieras la oportunidad y estuvieras preparado creo que puede ser puede ser o sea no es algo tal porque no es algo seguro no te lo puedo confirmar porque a mí la animación me encanta ¿sabes? y también es una cosa que me aporta aparte de seguir aprendiendo idiomas conocer muchas personas este etc ahora mismo te diría no lo creo pero si tengo la oportunidad de seguir creciendo y se me da la oportunidad de solo vivir en las redes sociales quizás sí lo haga hablábamos de Quique Pérez pero ¿qué más referentes puedes tener en el mundo del humor? es que Canario para mí el mejor es Quique Pérez o sea siempre lo he admirado pero quitando a Quique como soy de Venezuela pues sigo mucho el contenido de un chico que se llama Marco no sé si lo has escuchado Marco Music pues para mí también es uno de los mejores de Venezuela George Harry también es un humorista venezolano y para mí de los mejores también que me encanta verlo o sea yo estoy sin hacer nada en mi casa y tengo que comer o lo que sea y tengo que poner un video de él lo pongo es un chico que se llama también el Conde del Guacharo es venezolano también son creo que mis tres referentes en el mundo del humor hablamos de el contenido que tú creas pero ¿qué contenido te hace risa a ti? o sea ¿qué cosas qué tópicos te hacen gracia normalmente a ti? yo creo que más que todo monólogos monólogos y las típicas situaciones representadas porque yo por ejemplo hablo a la cámara pero crear un personaje por ejemplo a mí no se me ha dado tan bien o lo estoy intentando crear pero esas personas que por ejemplo te dicen el camarero hablador y te representan el camarero o el camarero mal educado te representan esa persona o la situación es como que si yo fuese no sé quién esas cosas si lo saben representar y me llegan pues me hace mucha risa y otras cosas que digo no, no, no no sé deslizar ¿qué es lo que no te hace gracia? hablando de humor sí, de humor de que tú veas gente y te digo esto no me hace gracia y que lo veas recurrentemente porque hay gente que ahora no se me ocurre nada pero sí es verdad que hay cosas que yo digo no, no, no o sea o sé quién es la persona y ya yo sé que no me va a hacer gracia digo lo deslizo porque no ¿sigues a mucha gente en TikTok tú? en TikTok o sea seguirla de que yo la sigo ciento y pico de personas pero de que de que va su contenido de que va su contenido muy poco la verdad o sea más que todo son el contenido que más consumo es Nintendo que sea más de humor ¿sabes? y no sé por qué ahora mismo estoy riendo mucho con unos chiquillos que también están creando contenido en la isla que son cuatro no me acuerdo de todos los nombres pero están creando contenido parecido al que yo empecé a crear en su momento y es como que guay que lo que yo no pude crear porque a mí por ejemplo no se me ocurría no sabían hay uno por ejemplo que está creando los padres canarios otros las cosas o sea hay muchas cosas que recrean pero con cosas muy canarias que digo yo no lo pude crear en su momento y joder no se me ocurrió a mí pero se le ocurrieron a ellos y que guay me encanta lo que están haciendo entonces ¿te hace gracia eso? o sea vienes de Venezuela pero llevas aquí un montón de años ¿te hace gracia el humor típico de Canarias por así decirlo de referencias típicas o las entiendes sí, sí claro las entiendo pero yo creo como te dije antes depende de quien la cree depende de quien lo está haciendo yo por ejemplo he visto videos de personas que digo no me hace gracia y otras personas que una palabra que dicen o cualquier expresión que tú dices es que aquí hablan así ¿sabes? o X ¿sabes? una referencia que tú digas es clave yo creo que tienes que también saber hacerlo ¿sabes? tú puedes decir chacho venga jodido y decir no me da risa y si tú luego sabes expresar pues le llegas a la gente ¿sabes? ¿y sabes cuál es algo la tecla que puedes dar y va a hacer reír a la gente? una tecla asidua que tú tengas y sepas que o sea sabemos que funcionó mucho tus videos del tema comparando lo de canario y todo este tema pero tú sabes que un tema recurrente que tú dices si toco esto yo sé que la gente se puede reír o una forma de hablar que tengas o algo quizás yo creo que tu risa si es más lejos es la clave para que creo que una de las claves mías son las risas y muchas expresiones que uso ¿sabes? como yo muchas veces digo ¿cómo? o ¿qué risas? no sé qué todo ese tipo de cosas las expresiones claves que yo uso creo que es lo que a la gente muchas veces le llega aparte de mi risa pero un tema en sí que yo tenga no porque yo creo que creo un poco de todo de hecho hasta ahora mismo yo puedo crear algo de canarias y a lo mejor la gente no le llega como antes entonces yo creo que todo va pasando etapas ¿crees que se puede crear un contenido sin por ser original o siempre va a estar inspirado en otra persona o copiado? puedes hacerlo original pero yo puedo ponerle el ejemplo de que yo por ejemplo he hecho un contenido yo por ejemplo empecé con el tema de canarias yo porque pensé en mi comparación y de repente empecé a ver intentar buscar cosas de canarias no sé qué más o cuánto y me salían personas que habían creado un contenido parecido al mismo a lo mejor hace dos años y yo dije joder no lo sabía y no quiero que la gente piense eso yo por ejemplo me pasó también se lo dije ayer en un directo estaba en un directo y dije había un disfraz muy típico en los carnavales y yo quería hablar de ese disfraz porque la gente lo estaba usando mucho y justamente lo tenía en borradores y al rato vi un video de una persona que habló de cinco disfraces muy típicos y el último disfraz nombró el que yo iba a nombrar justamente basado en el que yo iba a nombrar y le comenté bro no me copies pero en plan risa no me leas la mente no sé qué tal pero ya lo había subido claro y cuando lo subí dije es más se lo escribí le dije mira voy a subir este video no es que lo copié no sé qué sino mira lo tenía hasta en borradores no quiero que pienses que lo copié sino simplemente quizás tuvimos la conexión de pensar lo mismo porque tú estuviste en unos carnavales y simplemente pensamos algo parecido y ya está es que yo creo que es súper difícil porque yo creo que prácticamente hoy en día todo está inventado y más también en el tema del humor y es muy fácil caer en no copiar pero bueno digamos en repetir contenidos con otra gente yo me veo muchas veces también incluso hombre hay algunas personas que se copian y es literal que hasta el mismo texto y tal pero yo veo muchas veces TikTok en comentarios gente en plan eso ya lo hice yo eso tal y se meten en peleas que es en plan tienes que entender que muchas veces la inspiración es la misma y que puedes repetir el mismo contenido tú has sentido alguien te ha dicho oye esto lo hice yo no que lo hayan hecho ellos pero si mira te copié este de no sé quién y yo por ejemplo no se le va a pasar que yo he visto algo que lo he visto de otra persona y yo a ellos los etiqueto me inspiré en o se lo vi a no sé quién persona ¿sabes? pero personas que yo haya cosas que yo haya hecho que se lo hayan visto de otras personas que me lo han comentado es como que mira lo siento pero esto se me ocurrió a mí si fue la casualidad hace poco por ejemplo hubo una polémica o había una polémica por el tema del día del padre no sé si lo has visto sí, sí, sí vale pues una chica de Canarias que ella creó su hizo un video y dijo su opinión entonces creó su opinión no sé qué y bueno al rato pues a los dos días o así yo creé un video diciendo lo que yo pensaba de eso y llegó una persona y me dijo no te copies de esta persona no sé qué y le dije a ver es que es muy fácil pensar que yo me estoy copiando pero lo que no se ve es que ella está hablando del mismo tema que yo obviamente si ella piensa lo mismo que yo y yo pienso muy parecido yo sí seguramente voy a decir palabras parecidas o cosas parecidas a lo que está diciendo oye es como un examen una profesora por ejemplo a mí de historia no me puede decir te copiaste no sé quién es que si él estudió lo mismo que yo y yo estudio lo mismo yo voy a intentar poner lo mismo ¿sabes? no es que me esté copiando simplemente que estudiamos lo mismo y vamos a poner cosas muy parecidas entonces suele pasar suele pasar mucho eso si te parece vamos a jugar un pequeño jueguito hemos cogido humoristas canarios partes de monólogos y por el sonido me gustaría que intentaras adivinar quiénes son si te parece si estamos preparados vamos con el primer sonido bajar para abajo y subir para arriba eso es así porque nuestras carreteras están construidas en pendiente y hay que especificar izquierda derecha para arriba y para abajo para el mar y para la algumbre un callao no es alguien silencioso sino una piedra lisa por la erosión de esa que después te cobran un montón de dinero en un spa y lo llaman ruta podocirculatoria ¿quién? ¿sabes quién es? si no tengo opciones de todas formas ¿pero sabes quién es? o sea se viene físicamente pero no me está su nombre vale te di las opciones entonces Piedra Pome Ruimán o Aarón Gómez estoy entre los últimos dos pero que te pillé dijiste Aarón o Piedra Pome Ruimán o Aarón Gómez voy a decir Aarón Gómez bien muy bien es que me sonaba me sonaba era Aarón Gómez ¿conoces al resto? a Piedra Pome y a Ruimán a Ruimán lo he escuchado de Rudy Ruimán estamos juntos vale si te parece vamos al siguiente sonido el fin era el fin era que a las 4 de la tarde tú ya estuvieras así y tiras en medio de una plaza todas las solas jadándote aquí y tú flipándola pero flipándola ¡Luna! 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 ¿Quién es? o Mayra a mí me gusta muchísimo Mayra seguirla en redes sociales ¿suele seguirla en...? yo la empecé a seguir hace muy poco cuando empecé a ver que ella también o sea yo sabía que ella crea contenido pero no sabía que estaba en el tema del monólogo y demás entonces cuando empecé también a verla por Quique y demás y dije pues la voy a seguir porque para mí también ha sido muy buena ¿sabes? en Canarias y sobre todo que el tema de las mujeres porque creo que hay también un poco una brecha el machismo en todos lados pero bueno con el tema del humor y las mujeres que parece que no que no se las reconoce lo suficiente exacto y parece que Mayra sobre todo en Canarias pues está llegando a ser referente por así decirlo del humor y en femenino que es bastante importante así que a mí me gusta bastante Mayra Casor de hecho no sé por qué pero pensé que en el show de Quique le iba a ver yo estaba emocionado porque dije voy a ver a Mayra y voy a ver a Quique pero no salió y yo joder vamos con el tercer audio si te parece Lo llama y gana era un programa pues si no se acuerdan yo se lo explico era una tía que estaba ella sola en el plató ella sola con una cámara no había más nadie y tenía un fiestón ella sola si, si ella sola hasta la querés pum 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 ¿quién es? el Quique ¿cuánto hace que conoces o que has visto a Quique Pérez y lo sigues a través de las redes sociales y de... a través de las redes creo que hace después de la pandemia puede ser o algo así sí que un par de añitos ya tres años o así pero lo que pasa es que yo la primera vez que lo vi fue cuando creo que fue el pregonero de una de las de los carnavales que se no sé si te acuerdas que le hicieron un body painting se pintaron no sé qué no sé cuánto y tal y yo estaba con mi madre viendo los carnavales y yo le dije pero ¿quién es el chico? me dice no es uno de los mejores humoristas de Canarias no sé qué ahí yo sabía quién era pero cuando fui viendo el humor y no sé qué y tal pues me di cuenta de que para mí para mí es el mejor entonces dije lo voy a lo voy a seguir porque lo tengo como referente ¿sabes? me hace reír mucho aunque eso es otra cosa que hay mucha gente que yo por ejemplo cuando hacía muchos videos decía para mí Kike es el mejor o cuando Kike me ha comentado los videos decía joder me comentó Kike para mí es el mejor no sé qué muchas gracias y tal por el apoyo y la gente decía no pero el mejor es más no lo vi a ir y no sé qué y yo le dije vale pero es que tú tienes que entender que tú por ejemplo viste su etapa su época yo por ejemplo sus chistes no los vi y aunque yo lo vi ahora en YouTube o lo que sea quizás no le llegó a lo mismo porque quizás no lo entendía de la misma manera no sabía de lo que estaba hablando y no tal pero claro yo Kike y yo nada tampoco es que somos hermanos pero hermanos pero no sé claro es que al final también hay que entender que son generaciones diferentes y a lo mejor el mismo tipo de humor o a ti te hará gracia ciertas cosas que dirá Kike que a lo mejor no lo decía Manolo y eso hay que respetarlo el humor además el humor para mí es algo súper personal o sea porque habrá cosas que a ti te hacen gracia y a mí para nada entonces al final depende un poco de los gustos de la gente y también de cómo sea la otra persona de la forma de explicarlo creo que Kike tiene una forma muy particular de hacer los monólogos y a lo mejor eso es en donde te engancha también en su forma de hacer gracia vamos a pasar con el siguiente audio el audio 4 por favor venga a comer y cuando lo veo delante del plato resoplando porque la comida está caliente y el odio la comida caliente y piso tú estás caliente tú estás caliente vas a necesitar opciones ¿verdad? sí sí pero porque me suena creo que es una actriz de televisión puede ser también vale me suena pero no te doy las opciones Yanely Hernández Peti Lorena o Antonia San Juan creo que es Antonia San Juan puede ser sí Antonia San Juan a mí este monólogo me encanta mucho no sé si se titula mi hija Mari pero habla de la hija Mari y que bueno que la conocerás también a lo mejor por la que se avecina y todo esto como actriz pero que como monologuista también bastante buena y hablábamos de Domaira Casorla como referente y creo que también Antonia San Juan es una referente de bueno ni siquiera sabía que hacía monólogo pensaba que era solo alguien de actriz sí y este monólogo es de los más conocidos de ella porque además ella actuó en bueno lo ha llevado a muchos lados pero también actuó en una cara benéfica que fue donde se vio y pues representaba un poco eso las madres canarias el tema este ven aquí a comer que te voy a comer me peleo con mi marido y todos estos temas entonces a mí me gusta bastante este monólogo de Antonia San Juan vamos con el último audio si te parece cuando me dijeron eso a mí en la perilla yo le dije ¿en qué sitio estuviste tú? y yo no ahí por la playa de la alcantara uy fuiste a la playa de la alcantara y fuiste a dar con Mamel Bogos ¿quién es? Manolo ¿no? sí Manolo Vieira me hablabas antes de él porque para mí sí para ti Kike es tú para mí es Manolo Vieira fíjate tú que yo para el humor soy muy complicado no cualquiera me hace reír pero Manolo supongo que porque nosotros lo hemos tenido todas las noches viejas en casa y al final era ese momento de sentarnos todos juntos a la tele a ver los monólogos y a mí a mi familia en general siempre nos ha hecho un montón de gracias ¿qué te ha parecido ver un poco la reacción después de su muerte de todo lo importante que ha sido para Canarias un monologuista como él pues yo la verdad cuando lo sentí más en el show de Kike porque ahí pues hicieron como una un homenaje con muchos monologuistas canarios y demás y le hicieron un video y tal y claro yo al ver que todo el mundo se puso de pie aplodió no sé qué se me pusieron los pelos de punto y dije joder cómo impactó en toda la población canaria ¿sabes? que yo por ejemplo no me gozaba tanto de sus monólogos porque quizás no me llegaba tanto pero lo que yo siento quizás por la admiración por Kike Pérez y demás lo sienten tantos canarios por Banolo que es como que joder es impresionante todo lo que impactó ¿sabes? ha sido un referente yo creo que en Canarias bueno en Canarias fuera de Canarias ya no solo en el humor sino en general y además lo que tiene este mundo es que tienes también que ser un poco humilde y que no o sea dar esa parte como humana yo creo que muchas veces los humoristas lo tienen que al final al contar cosas de su vida cotidiana te hacen partícipe de su vida y como que te crees que es un familiar la gente lo vive así o sea tú has notado por ejemplo en las redes sociales que la gente pues te tiene mucho cariño por así decirlo como hostia eres mi hermano eres mucha gente me lo comenta o sea me dan las gracias por hacerlos reír cada día porque han tenido días malos eres el mejor todo ese tipo de comentarios que me llenan bastante pero una vez yo estaba hablando en un directo de las cosas que de por qué las personas reaccionaron así con personas que quizás son tiktokers ¿sabes? que hay gente que dice como que eso es un tiktoker yo por ejemplo me encontré con una persona que se fueron a sacar una foto conmigo y el padre me sacó la foto con el chico y me dice a ver si estudia no sé qué y yo me quedé como que ¿por qué ese comentario? pero porque no tiene nada que ver en los estudios con ser tiktoker con crear contenido pero ya se me vio lo que estamos hablando ya se me fue el cariño de la gente el cariño de la gente vale que en el directo me dijeron mira yo siento que es como que tú creas contenidos nos haces reír llegas a nuestros corazones por así decirlo cuentas cosas que nos pasan cada día y te vemos todos los días o sea muy repetitivo y es como que ya eres parte de nosotros y no sé cada vez que te vemos queremos sacarnos una foto queremos abrazarte queremos decirte algo bonito y es normal aunque para ti no sea normal porque no estás acostumbrado a este mundo es normal para nosotros sí lo es y es como que ahora sí lo entiendo en ese momento lo entendí pero antes era como que ¿por qué las interacciones así? si yo por ejemplo no me siento nadie pero claro quizás yo por ejemplo digo 55.000 seguidores 56.000 para mí no es mucho pero otra gente dice chicos son 56.000 personas que se han seguido o sea ¿cuántos son 55.000 personas? digo si lo pienso ahora es mucha gente ¿no? pero no sé claro también es que quizás el tema de los números en las redes sociales es muy es muy sí es muy volátil porque además hoy son 56.000 mañana puede ser y además muchas veces no son usuarios activos ¿sabes? o sea a lo mejor de esos usuarios pues te ven menos personas o tal pero al final yo creo que lo importante es quedarse con esas personas precisamente que te dan esos comentarios porque muchas veces creamos contenido lo decíamos también al principio del podcast por ejemplo este podcast muchas veces no tiene muchas reproducciones pero no pasa nada porque a lo mejor si de 100 personas que nos ven 5 le llega el mensaje y encima te da un buen comentario ¿no? y un lo hace recíproco por así decirlo yo creo que es lo importante porque ¿cuál es tu objetivo a la hora de crear contenido? por ejemplo hacer feliz a la gente la verdad es que al final muchas veces olvidamos el foco del proyecto porque al final estamos pensando en eso en el resultado en los números o en los comentarios pero muchas veces pues sabiendo que llegas a una o dos personas o que la alegraste el día pues al final es lo que te llena personalmente como te decía me pasó al principio que yo decía voy a empezar a subir videos joder que tal pero cuando yo decía me siguió uno me siguieron dos la gente está comentando por algo es ¿sabes? es como que joder y que yo por ejemplo he tenido booms de videos que he dicho o sea que a lo mejor me duermo hoy mañana tengo 200 200 seguidores más pero que también se valora mucho y creciendo constantemente porque se nota el trabajo yo tuve la oportunidad también de crear contenido un día o sea quedar con él un chico que se llama Aníbal que tiene 4 millones de seguidores en TikTok y también es muy bueno aquí o sea muy reconocido en Canarias de hecho es de la isla y él me decía o sea me hubiese gustado vivirlo como tú porque yo por ejemplo cuando pegué mis videos y demás fue en pandemia en pandemia nadie estaba haciendo nada todo el mundo consume en TikTok y subí muy rápido ¿sabes? pero me hubiese gustado vivir tu proceso ¿sabes? de ir poco a poco de que la gente fuese conociéndome de un día un seguidor otro día otro seguidor y sentirme como lleno de todo el proceso que he vivido ¿sabes? para mí fue mucho más corto pero igual yo sigo disfrutando ¿sabes? pero me hubiese gustado hacerlo como tú y yo pues todo el mundo tiene su proceso diferente claro lo vivió de otra manera su historia y es normal ahora me contaste ahora la anécdota de este padre también te vi en redes sociales que contabas la anécdota de en los carnavales que te acercó una chica para pedirte una foto y el novio pues se enfadó ¿qué anécdotas han pasado así en la calle? de ese estilo que nos vas a contar pero de ese estilo de ese estilo o sea que tú digas que te sorprenda ¿no? como lo del padre que te dedica a eso de repente tanto positiva como negativa no tiene por qué ser negativa pero una neta que diga pues anécdotas que me han pasado varias veces pero una me impactó bastante y es positiva fue una chica que se me acercó diciéndome o sea agradeciéndome todos los videos que me seguía que le encantaba no sé qué pero que la emoción de la chica era yo no me lo estaba creyendo porque la chica venía temblando el de TikTok verdad no sé qué muchas gracias por todo y decía joder que guay o sea me sienta guay es como que tranquila no pasa nada está bien guay me alegra conocerte pero no por qué estás de esa manera porque estás tan emocionada nerviosa y tal pero eso muchas veces también me pasa que madres por ejemplo me paran oye a las momentas estoy mirando oye tú eres richa yo sí mira es que mi hija te sigue no sé qué saca tú una foto con ella por favor y eso a mí me llena bastante porque me siguen los niños pero los padres también se emocionan al decir coño mi hija lo conoce lo voy a parar no pasa nada eso también es guay y no recibir comentarios como que los tiktokers los que hacen contenido eso no son nada es como que hay mucha gente que para ellos no es nada pero para nosotros por ejemplo la gente no sabe yo por ejemplo para mantenerte realmente en el algoritmo de TikTok tienes que subir mínimo tres videos al día para mantenerte entonces no es fácil tener tres ideas al día tener una buena idea una idea normal una idea para mantenerte y crear contenido constante no puedes parar ¿sabes? entonces tampoco es tan fácil como se dice y si realmente te dedicas a las redes sociales del todo que ganas dinero con ello y demás seguramente también es complicado ¿sabes? estar en directo mucho tiempo las colaboraciones los eventos ¿sabes? entonces como que yo por ejemplo ahora mismo estoy aquí contigo me vienen dos cosas más por ahí y ¿sabes? tengo que tener el día libre perder el día libre ir al S ir al otro día grabar con no sé quién tengo que estar preparado las cosas entonces también es ya su trabajo ¿sabes? que la gente quizás no lo valora exacto porque al final es compaginar y sobre todo para mí me parece muy importante el tema de los bloqueos creativos eso por ejemplo tres contenidos al día tres videos y tú decir pues ¿y de dónde saco ideas? ¿sabes lo que te digo? y te sientes como un poco hasta obligado que al final es como un hobby digamos actualmente pero muchas veces te sientes obligado ¿no? ¿no te habrá pasado a lo mejor de tener un mal día y tener que subir contenido? sí o sea lo que hablamos antes me ha pasado que que digo no me siento o sea yo intento grabarlo y digo no puedo o sea no puedo porque si yo iba a subir un video y lo voy a subir por subirlo no me apetece entonces intento hacer un tren un baile o lo que sea y bueno mira lo suelto y ni siquiera ese mismo ese día yo me la paso mucho en TikTok no sé por qué viendo a ver qué tal qué tal la aprecio de la gente en los videos y demás a ver qué tal el TikTok si me va a mostrar el video o no pero hay esos momentos que digo mira voy a pasar el móvil ¿sabes? no quiero saber nada del móvil ahora mismo porque no me siento para crear contenido ¿sabes? ¿cuál es el público objetivo tuyo? ¿gente joven o también te has encontrado gente mayor que te ha parado por la calle o te ha hecho un comentario? me ha sorprendido gente bueno no tan mayor pero de 50 para abajo que me han dicho ay me encanta tu contenido yo me río mucho contigo no sé qué y es como que joder me sorprende ¿sabes? igual una vez me pasó una anécdota también muy risa fue que mi prima trabajaba con un abogado y pues ese abogado dice estaba hablando del tema de Venezuela no sé qué tal y dice ay mire yo soy con un chico venezolano que es súper risa no sé qué no sé cuánto y dice ahora y mi prima le dice mira yo no veo mucho TikTok lo único TikTok que yo conozco es mi primo y le dice ah pero mira sí no sé qué te voy a las redes no sé qué cuando mi primo le pasa el link y abre el TikTok era yo y dice pero ese es mi primo y dice ¿qué dice? mandale un audio no sé qué el abogado me mandó un audio y me dice mira no sé qué yo sigo mucho tu contenido me encanta tu contenido me encanta lo que haces y es como muchas coincidencias a mi madre también le pasa a mi madre a lo mejor hoy yo hago un video y mañana mi madre me escribe y me dice mira que sepas qué le decir deja mi amiga mi amiga me compartió un video me dice mira ese no es tu hijo no sé qué mira hablaste R. Heidi habló de ti no sé qué y yo ah sí sí así me pasa muchas veces o una anécdota muy graciosa que no sé por qué ha pasado que por cierto mi hermano va a ver este podcast mi hermano está a cumpleaños hoy así que hermano te quiero mucho feliz cumpleaños él ha salido a la calle por ejemplo ha ido a un supermercado el chico del tiktok y dice mi hermano le dice no te has equivocado no soy yo dice tú no eres Richard le dice no no yo soy el hermano ah vale no sé qué entonces es como que son anécdotas claro son parecidos un poquito sí la gente nos ha confundido sí sí ¿cómo sientes eso cuando te hacen esos comentarios ya no es tuyo sino que te venga tu madre y te diga no y me dijeron esto no te sentiría no claro me siento bastante me emociona y me sienta bien ya sea mi hermano mis amigos he tenido amigos que me han basado videos de estando en guagua y hacen zoom y la gente en las guaguas viendo mis videos y decido joder qué guay eso es complaciente qué bueno y de hecho en su momento hizo un video no me acuerdo cuál fue realmente pero en ese momento yo no me dedicaba tanto al tema de las cosas en Canarias y de repente la que era creo que no sé si era no estoy seguro ahora mismo la pareja de mi padre me pasó una captura y me dice mira esto es una amiga mía que está en Chile y le salió un video tuyo en Chile y dije joder sabes pero ya tanto en Chile como personas que me han parado por ejemplo estando tomándome algo y me reconocen y yo mira y tú de qué parte eres yo vivo en Estados Unidos y yo pero ¿quién te mandó mis videos? no, no tú me saliste a mí yo estaba en California y me salieron tus videos y digo joder qué curioso al final las redes sociales nos acerca bastante a la gente y lo vemos cuando eso cuando la vemos en persona y llega también ya no solo aquí en Canarias que me imagino que será tu público más sino que también a Sudamérica América o otras partes del mundo de hecho yo pensaba mucho que la gente que más me apoyaba era de Gran Canaria pero cuando me meto en los directos sale Fuerteventura Lanzarote de La Palma en su momento tuve la oportunidad de ir a un concierto que tenía que ir en Tenerife de un artista y eso que me gustaba y yo dije ah no estoy en Tenerife nadie me conoce no pasa nada solo con los amigos que estaba cuando llego la gente abrazo fotos y decía Tenerife ¿qué está pasando? pero sí súper guay qué guay qué guay si te parece vamos a pasar a la ronda de Preguntitas Rando que le hacemos a todos los invitados cuando vienen por aquí ¿un lugar para meditar o desconectar? la playa ¿qué playa? en concreto me gusta mucho Amphi y Amadores pero cuando necesito despejar la playa que esté más sola que se escuche en las olas del mar ¿el lugar preferido de Mogán? Amphi ¿vale? ¿te gusta mucho? a mí que no me gusta nada la playa de Amphi ¿en serio? porque hay mucha gente y la veo en una playa de postureo porque va mucha gente muchos viceversos suelo decir porque va mucha gente a sacarse fotitos y tal hombre es muy bonita visualmente pero no me llama mucho yo es que en ese momento tuve la oportunidad de trabajar en un hotel de Amphi y le cogí mucho cariño también y para mí es una de las playas como tú dices muy bonita es muy bonita visualmente me encanta ¿un sueño recurrente que tengas? difícil ahí te pillé sí puede ser un sueño porque muchas veces la gente lo pilla como sueño literal en plan pues tener este trabajo tener tal o puede ser un sueño sueño onírico en plan volar vuelo constantemente todas las noches ahora mismo creo que no se me ocurre pero un sueño que tengas tú me imagino que ser humorista pues mira que ser humorista para mí no es que sea un sueño me gustaría lograrlo pero no es un sueño es como que más que todo seguir creciendo en el mundo de las redes y si se me da la oportunidad de ser humorista pues lo cogería así sería una buena oportunidad pero creo que uno de mis sueños ahora mismo que quizás no es un sueño pero para mí me hace mucha ilusión es volver a Venezuela es que te voy a decir tu familia seguro que puede ser uno de ellos algo no convencional que te dé placer algo que creas que no yo a veces pongo el ejemplo de meterse en la cama a ver es muy típico pero es como Dios que placer algo no convencional difícil si o un olor no convencional que te dé placer tipo la gasolina tal algo curioso algo algo que me dé placer si olores si raro en la gasolina sabes puede ser pero no algo que no se me ocurre nada te pillé Aidan si es que claro como tú dices son preguntas randos son muy randos son muy randos una frase o palabra que te defina una palabra o frase si carismático vale una canción que te identifique o que te guste mucho que esté escuchando constantemente no no la escucho constantemente pero cada vez que seguramente se la escucho llor es una canción que se llama me fui que fue una chica que no sé si ahora está en Chile o en Perú no me acuerdo que habla de los inmigrantes venezolanos de todo lo que tuvieron que pasar de por qué se fueron de las familias que dejaron de todo lo que del proceso de muchos venezolanos y también inmigrantes que tuvieron que dejar su país para un mejor futuro me imagino de dónde es ella no es venezolana pero tuvo que mirar a Chile o no me acuerdo si está en Chile o en Perú o en Ecuador no recuerdo y creo esa canción de quién salpicarías tú es decir porque se llama el salpique normalmente dejamos un espacio para que hables tanto positiva o negativamente de alguien tengo este espacio pero tiene que ser alguien conocido no no de tu familia de lo que quieras alguien que quieras hablar ahora mismo en este momento tanto como positivamente hay invitados que hablan de su madre por el apoyo que le han dado hay invitados que critican a otra persona pues yo como estoy viviendo este tema de las redes sociales y demás me gustaría hablar positivamente de todas las personas que me apoyan todas las personas que han hecho que yo haya crecido en las redes sociales que ahora mismo está aquí contigo y tengo muchos proyectos en mente ahora mismo también y todas las personas que han creído en mí sabes que hablando de seguidores como también familiares por ejemplo mi padre siempre me ha apoyado mi hermano siempre me ha apoyado mi madre empezó nos apoyando y ahora es como que me pregunta que tal como llevo el tema de las redes muy pocas veces creo que no se entera mucho de las redes pero no pasa nada en plan agradezco a mi prima también todo el mundo que me apoya lo agradezco bastante porque eso está haciendo que mi etapa en las redes sociales siga creciendo sabes o sea salpicamos de la gente que te sigue tus seguidores que al final es tu sustento por así decirlo la persona más famosa que conoces de forma personal más famosa de forma personal pero que que la hayas conocido supongo que Kike Pérez ¿no? bueno a lo mejor conoces a alguien más famoso o sea he hablado he hablado con muchos pero conocerlo claramente creo que está complicado sí puede ser Kike sí creo que sí porque como digo tengo cosas con otras personas pero que he hablado con ellos y eso ¿con quién has hablado así por redes sociales? bueno por ejemplo una cosa que me pareció bastante rando porque yo hice un video hablando de la afición de las palmas y claro yo no me enteraba eso es que tengo frecate total me da mucha risa porque yo empezando a hacer como imitar el narrador del partido que nombra los jugadores y digo número 10 GC yo pensaba que GC seguía en las palmas y se iba a morir aquí en las palmas y GC ya se había ido y de repente me comenta Moleiro el jugador de las palmas y yo claro y yo empiezo a hablar con mis amigos y yo mira me comentó un jugador de las palmas seguramente es de segunda vez pero ya sabes está en el juvenil ¿quién es Moleiro? me dice ¿qué dices Moleiro? si lo convocó a la selección española y todo no sé qué no sé cuánto es súper bueno seguramente lo fichen a primera división no sé qué y yo joder pues le comenté no sé qué y tal y después tuvimos la oportunidad de hablar no sé qué y me dice mira yo sé que como comentaste que nunca has ido a un partido de las palmas si quieres tener la oportunidad yo te consigo un par de entradas y vienes a ver al partido de nosotros no sé qué y joder que guay ¿sabes? y por ejemplo también he tenido la oportunidad de hablar con los chicos estos que están ahora mismo haciendo prácticamente historia en Canarias con el tema de la música con Yousef no sé si lo has escuchado no lo has escuchado a lo mejor el tema que dice Mucho Perro que es un merengue me dicen que soy yo ¿lo has escuchado quizás? puede ser y dale papi que yo te pego puede ser es que lo has escuchado a lo mejor sí pues ese pues ahora mismo está sonando bastante con el tema de la música con los chicos como te digo con Quevedo Adel mucho de esa gente y pues por ejemplo con Yousef he tenido la oportunidad de cambiar palabras y eso para ver si algún día llegamos a tener algo y demás entonces o sea hacer un contenido juntos ¿sabes? así que a ver qué tal que bueno o sea que al final las redes sociales te ayudan también a eso acercarte a los famosos sí claro sí 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 no y al final muchas veces eso piensas que no que no van a llegar a ellos y que al final pues son personas y también sí claro claro consumen tu contenido incluso muchas veces ¿a quién vas a invitar al Posca? última pregunta siempre la hacemos una persona que sepa que va a venir al Posca y que nos pueda pues contar algo interesante o pero tiene que ser de humor o tiene que ser de cualquier cosa pero una persona que tú conozcas y que sepa que va a venir no no es así Kike Pérez después Kike no va a venir eso es lo que digo o sea vale si no te dejo pensarlo y me lo dices o sea algún compañero de trabajo alguien que tú digas pues esta persona tiene algo que contar y que sé que en el programa puede puede ir a alguno del mundo del TikTok también vale si quieres te dejo que te lo piense vale y me lo dices y me lo dices y lo invitamos al programa perfecto Richard muchísimas gracias por haber venido ¿cómo te has sentido? muchas gracias a ustedes para mí ha sido un placer estar por aquí la verdad es que la primera vez aquí donde me ven en las cámaras estaba nervioso ya la conversación fue bastante amena así que gracias a ustedes por invitarme la primera vez que vienes a un plató de televisión la primera vez que haces una entrevista yo estaba así mirando por todos lados la magia de la tele si la gente supiera lo que hay detrás de todo esto pues se sorprendería muchas veces si me veo más guapo es la televisión no se creen aquí que yo soy aquí muchísimas gracias por haber venido esperemos que sigas triunfando en el mundo de TikTok y verte en lo alto y volverte a tener cuando estés también en lo alto y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos seguido recordarles todos los miércoles a las 9 y media un nuevo programa del Salpica aquí en Radio Televisión Mogán nos vemos próximamente muchísimas gracias gracias chicos y y ¡Gracias!